Todos ante ti, como era su manzana Todos se acabó Tú me fuiste, es mi sendero azul Y la fui tu peregrino Todos se acabó Siente que el amor se nos ha ido Todos se acabó Dime, que en la valla de la señora Todos se acabó Dime, que en la valla de la señora Todos se acabó Dime, que en la valla de la señora Todos se acabó Dime, que en la valla de la señora 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 Gracias.